Hola amada familia, buenas noches, que alegría poder estar nuevamente juntos, los extrañamos montones, amigos, familia, iglesia, es una alegría y un gozo podernos conectar en vivo y darle gracias a Dios que podamos compartir esta noche la palabra, que el Espíritu Santo nos traiga cosas reveladoras a cada uno de nosotros. Estamos felices de estar en su casa y bienvenidos por estar en la de nosotros, pues damos una vez más gracias a Dios por esta oportunidad de poder nos reunir yo junto con mi esposa aquí. Nosotros somos los pastores de la comunidad cristiana carismática La Esperanza en el Lugar Santísimo y queremos darle la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia que han tenido a bien conectarse con nosotros en esta hora. De todas maneras esto queda en el aire para cualquier hora que usted quiera ingresar y mirar. Si por alguna situación del internet y de las redes sociales se llegara a caer la señal, no se preocupen, igual vamos a subir el video por cualquier otro medio, sea por Facebook, sea por Twitter. De todas maneras vamos a continuar con lo que Dios nos ha permitido hacer en esta noche. Nos encontramos en miércoles, nuestro habitual servicio de las 6 y 45 que lo he movido para las 7 de la noche. Y hoy hay una palabra de Dios tremenda y no es casualidad que hoy toda la nación judía, el pueblo de Dios, está celebrando Pesaj, Passover o Pascua. Es la fecha más importante de la nación de Israel y nosotros como pueblo judío cristiano que basamos nuestra fe en toda la historia de Israel y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, recordemos que nuestro Maestro y Mesías, el carpintero, es judío. Y él nos dejó escritas cosas maravillosas. Hay dos fechas muy importantes para la nación de Israel. La primera es Rosh Hashanah, que celebra el año nuevo en su calendario hebreo. Estamos en 1780, 5780, discúlpeme, y es el año nuevo. Se celebra la fundación del universo, la creación del hombre. Pero Pesaj o Passover o la Pascua celebran el nacimiento de Israel y la fundación de la vida espiritual de los judíos de Israel. Es el nacimiento espiritual. Es la salida de los 400 años de esclavitud, los 430 años de esclavitud en Egipto, al desierto, marchando hacia la tierra prometida. Es una fecha muy importante, tal vez la más importante de las fechas del calendario judío. Y para nosotros, como nación cristiana, nos unimos a la celebración, no de una mera Semana Santa. Para nosotros es mucho más que una Semana Santa. Pero sí, la nación cristiana, la cultura cristiana, está recordando en estos días el arresto, el martirio, la pasión, la crucifixión y la resurrección de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que entre otras cosas, si usted lee detenidamente los evangelios, fue sacrificado para las festividades de la Pascua. Hay una porción de las escrituras que mi esposa va a leer. Pongamos atención, por favor. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Gloria al Señor. Qué palabra más hermosa. Muchas personas dirán, ¿por qué estamos reiterando una y otra y otra vez la fiesta de la Pascua? Hace unas semanas, unos días atrás, estábamos hablando de la importancia de la sangre, de pintar el dintel, la parte de arriba de la puerta y las columnas de nuestra puerta con la sangre del Cordero y que nuestra vida está ahora cubierta con la sangre de Cristo para protección. Ahora volvemos, pero no es casualidad. Hoy, 8 de abril, Israel está celebrando la Pascua, el Pesaj, el Passover. La palabra Pesaj en hebreo significa pasar por alto. El heridor, la muerte, no iba a entrar, iba a pasar por alto a las casas que tuvieran la sangre del Cordero. Es muy importante entender esto. Este es un tiempo de ascendencia espiritual. En esta época, las puertas de los cielos están abiertas. El portal de Dios se abre, el vórtice de Dios se amplía y es una oportunidad para trascender más rápidamente lo que en otros tiempos nos demoraría más tiempo, más pasos. Hoy vamos a hacerlo más rápidamente a causa de la apertura del cielo que se celebra en esta fecha. Pascua, Pesaj, es una oportunidad de ascender espiritualmente más pronto que en otras fechas del año. Ahora, este tiempo es muy importante para recogernos con Dios. Lo primero, lo primero que Dios le mandó al pueblo de Israel por medio de Moisés era enciérrase en su casa. Tenían que meterse detrás de la puerta de la casa. Y miren, curiosamente estamos encerrados y estábamos comentando con la pastora Yuri, con la profeta Yuri. ¿Qué nos queda en esta fecha? ¿Qué nos queda en estos tiempos sino mirar hacia el cielo? Es la oportunidad de mirar a Dios. La gente espiritual que me está oyendo entenderá en este momento que está la oportunidad para mirar y conocer mejor al omnipotente, al invisible, al creador del mundo visible y del mundo invisible. Es tiempo de ascender entonces en nuestra vida espiritual. Hemos reiterado de una u otra manera, no es tiempo de amargura, no es tiempo de dolor, no es tiempo de blasfemia, de maldición, es tiempo de alabanza, es tiempo de observar las cosas más grandes. Israel iba a salir de 430 años de esclavitud al desierto y iban a pasar, ellos no sabían que iban a pasar 40 años y la única oportunidad de ver algo diferente a la arena del desierto era mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo. El apóstol Pablo dice, puesta la mirada en Jesús, el autor y el consumador de todas estas festividades. Él fue el que consumó finalmente lo que se estaba revelando en Egipto para Israel años atrás, cientos de años atrás. Estaba mostrando el cordero que más adelante iba a ser sacrificado. Podríamos decir entonces que pesar es un acto material, es un hecho físico que expresa un hecho espiritual. Amén. Eran unos actos y había que matar un cordero puro, sin mancha, menor de un año, tomar la sangre, pintar la puerta de la casa con la sangre, había que comerlo rápidamente, había que comer pan sin levadura y pasada la noche, porque a las 12 de la noche, no un ángel, no una legión de ángeles, el mismo Señor iba a pasar castigando a Egipto. Todo aquel que no tuviera su casa pintada con la sangre del cordero y su primogénito iba a morir. Jesús es nuestro primogénito y ya no es unigénito porque ya hay más hijos de Dios, pero es el primogénito de Dios, es las primicias de la resurrección y de la vida eterna. Hoy, esta noche, Yuri y hermanos y toda la gente que nos ve, porque mucha gente nos estará viendo, le queremos decir una cosa, esta noche hay una protección especial. Amén, así es. Que no solamente se quede en esta noche, sino que trasciende a la eternidad. Nosotros tenemos, esa noche Israel iba a tener una protección especial, diferente a todas las noches anteriores y diferente a todas las noches posteriores a la salida al desierto. Esa noche la protección de Dios era una protección exclusiva y especial. Una protección eterna. Sigue, es completamente perfecta. Una protección eterna para nosotros y para nuestras generaciones. Y desde el comienzo y hasta el fin, esa protección está sobre nosotros. Y un tiempo de recogimiento, yo le decía a mi esposo, es un tiempo de recogimiento, de humildad, porque está... De humillación. Creer lo que había que hacer requería humillación. Exacto, porque nadie va a creer y ya yo creo que la gente que amaba al Mesías y que amaba a Dios, a los Him, también se preguntaban, ¿pero será verdad? ¿Será mentira? ¿Será verdad que va a pasar todo esto? Tú te estás preguntando también, ¿esto parece un sueño? ¿Será en serio? ¿Esto parece una mentira? Todo esto que está pasando es la película más terrible que nos ha tocado vivir. Es como un sueño. Pero si nosotros creemos y afirmamos nuestra fe en la palabra de Dios, basados en que su palabra es verdad, esta protección durará por siempre. Continúa para la eternidad. Porque no sabemos también en el futuro qué sucederá, pero nuestra protección y nuestra seguridad es el Dios eterno. Amén. Y este recogimiento que estamos teniendo en casa, esta humildad que estamos teniendo los unos con nosotros en el hogar, a un esposo, con esposa, o los hijos, o los padres, es un tiempo de humildad. Amén. Un tiempo de verdad, de servir, de amar al que está a nuestro lado, de poder ayudar a mi esposo. De disfrutarse. De disfrutarnos, de unidad. Por ejemplo, esta noche se celebra Pesach, es una fiesta hermosa, donde todos vamos a comer la cena, no la copita de vino, ni el pedacito de pan, sino el cordero, la cena especial, recordando que las plagas ya pasaron y que el ángel de la muerte... Para nosotros es pasajera también. Exacto, y que el ángel de la muerte que venía a atacarlos no podía tocarlos. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Estamos celebrando algo de que estamos viviendo un éxito total, y que a pesar de las circunstancias, nuestro triunfo está hecho. Ya está dado. Importante entender lo siguiente, había que hacerlo rápido. Yo me imagino que el primogénito estaría detrás de papá, diciéndole, papá, ya hiciste el cordero, porque el primogénito sabía que era el que iba a morir, y jalaría a la papá, y era rápido, o sea, tenía que comerlo rápido, salir rápido. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos fuimos salvos. Hay una expresión hebrea que es, que keref ayin, que significa como un pestañeo. En un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, fuimos redimidos, fuimos salvados, fuimos salvados y redimidos por el Señor Jesucristo, fuimos sacados de la esclavitud, fuimos enviados a la vida eterna, fuimos liberados de la muerte. Israel, en un abrir y cerrar de ojos, fue redimido, fue liberado, fue sacado de la muerte, fue el primer sacrificio, fue la primera, el sacrificio de un cordero, fue la primera gran Pascua que celebró Israel. Nosotros tenemos esa primera y gran Pascua, el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Es el día más esplendoroso de luz de nuestra vida, es cuando toda la esplendorosa expresión del amor de Dios vino a mi vida, el día que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el día de mayor luz de tu vida, es el día de mayor incandescencia espiritual de la vida de Yuri, de tu vida cuando aceptaste a Jesucristo. Ese es tu Pesac, esa es tu Pascua, no la que se va a celebrar ahora el Viernes Santo es única y exclusivamente, no, nuestra Pascua, Pesac, nuestra liberación, nuestro Passover es eterno, pero se cumplió un día, y fue el día más esplendoroso de luz de mi vida, cuando acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora puedo vivir en ese resplendor, ahora puedo vivir en ese esplendor todos los días de mi vida. Y un día tan maravilloso que yo creo que usted está recordándolo ahí donde usted está, ese momento, ese encuentro tan especial con tu Creador, tus ojos se vieron con Él, se miraron, nos miramos frente a frente, el momento más hermoso de nuestra vida es el encuentro con el Señor, en el momento más especial de nuestro corazón y de todo nuestro ser, así que podemos agradecer y decirle Señor gracias por permitirnos estar en esa luz, porque como dice la palabra de Dios, igual que un parpadear, el Señor vendrá. Sí, ¿por qué no lees Primera de Corintios 15, 51? Tenemos una porción que está en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en la Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51 y 52, el apóstol Pablo nos da una señal de eso, no es la única escritura que habla acerca del tema, pero es una de las que es impactante entender. Y Primera de Corintios 15, 51, Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Sabe algo? Eso que está leyendo mi esposa en este momento es para nosotros ahora presente. Para Israel, su primer pesar fue ese, en un abrir y cerrar de ojos. Fueron transformados. ¿Por qué? Porque a partir de ese instante, a través de la sangre del Cordero y del Cordero Santo que nos compete a nosotros, eternamente viviremos. Aunque muera, viviré. Aunque muera, viviremos. Mire, no nos queda otra alternativa en estos tiempos que mirar hacia el cielo. Este es el momento de la gran oportunidad de vivir un mundo de profundidad espiritual. No hay otra alternativa. Así es que, en vez de dejarnos nublar nuestro corazón y nuestra mente por las condiciones, por las circunstancias, por el momento tan difícil, por el momento absolutamente extraordinario, ningún productor de cine, ningún Steven Spielberg, ningún Hollywood, superará lo que está sucediendo ahora porque la realidad supera la fantasía. Pero no es un momento de derrota y de fracaso, no, es por el contrario, es un momento de ganancia. Y mira, una cosa importante antes de continuar es que esto no es exclusivo para nosotros, esto es para todo el mundo. Si los egipcios hubiesen puesto la sangre del corderito sobre sus casas, hubieran sido guardados de la muerte. Y si algún egipcio lo hizo, porque oyó acerca de la revelación que venía sobre los hebreos, se sumó. Nosotros somos ese pueblo egipcio. Estábamos en la esclavitud de Egipto, bajo las manos de Faraón, y nosotros hemos decidido pintar nuestra casa con la sangre del cordero. Escuchamos y decidimos aplicar la sangre de Cristo. Igual tú, si quieres esta noche hacerlo junto con nosotros, también la sangre del cordero puede estar sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tus generaciones. Este tiempo tan hermoso de quietud, de luz, de vida, es un tiempo de que el pueblo de Israel pasó a la libertad. ¿Qué estamos celebrando nosotros todos estos días? Y esta Semana Santa que se celebra en Colombia, en diferentes países de la tierra, la Semana Santa, nosotros estamos celebrando de que por la sangre del cordero, que reconocemos que Jesucristo vino, se hizo hombre, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. Y así en un parpadear lo debemos venir por nosotros. Igual estamos celebrando nuestra libertad. Y aunque estamos en casa y estamos recogidos y a veces parece... Tal vez nos guste o no nos guste. Por ejemplo, ahoritica nos pusimos la mejor ropa para verlos, nos echamos por un perro. Nos bañamos. Porque a veces hasta se nos olvida eso, porque como estamos en casa, algunas personas no se quitan ni la pijama. Cámbiate, celebra. Exactamente, exactamente. Échate el mejor perfume. Esta noche, noche de fiesta. Esta noche de fiesta, pon alabanzas en tu casa, la mejor cena, dándole gracias a Dios, repartiendo la cena del Señor, conmemorando que Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. El gran sacrificio, el cordero inmolado. Una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, sino la sangre del cordero de Dios. Eternamente para siempre. Entonces podemos declarar y decir, viva la libertad. Aunque estemos encerrados, estamos libres. No estamos presos, estamos libres. Sí, yo le decía a mi esposo, ¿qué sentirá la gente presa en las cárceles? Hace muchos años yo visitaba las cárceles dos veces por semana y yo les decía a muchos de los presos que encontraba allí encarcelados. Veo gente mucho más libre aquí metidos en la cárcel que mucha gente que está fuera de la cárcel. Porque la libertad que esos hombres habían elegido es la libertad que ofrece el Señor Jesucristo. Recordemos entonces perfectamente lo que estábamos recapitulando en esta noche. Primero, esta noche de celebración porque se celebra la fiesta de Pascua para Israel y para nosotros también. Recordemos perfectamente que se hacían unas celebraciones físicas, materiales, que lo que representaban son hechos que se mueven en el mundo espiritual. Recordemos también que este es un tiempo para trascender en cortos pasos lo que nos llevaría a muchos pasos en el mundo espiritual. Recordemos que es la Pascua eterna la que nosotros estamos celebrando, que fuimos redimidos en un abrir y cerrar de ojos porque la salvación es instantánea, aunque el proceso puede gastarse toda nuestra vida. Fuimos libres y si hoy cualquiera de nosotros que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador partiera con el Señor va directamente a la gracia y a la presencia del Eterno. No vamos con escalas, no hay lugares intermedios. Entre otras cosas, sin ser religiosos queremos invitarlos a orar porque ya para terminar queremos hacer una oración de alegría, de fiesta. Recuerde, estamos libres, aunque pareciera que estuviéramos encerrados, usted sabe perfectamente que no está encarcelado. Vamos a orar, amor. Y también recuerda, celebramos todos los días. No vamos a estar tristes ni mañana ni pasado mañana porque Jesucristo ya resucitó y está en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de invitar a las personas que quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Cordero que con su sangre va a liberarlos de la muerte. En esta noche, si tú estás escuchando, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te abro mi corazón, dilo en voz alta, te acepto como mi Señor y Salvador. Repite conmigo, Señor, perdóname todos mis pecados. Di después de mí, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero seguirte y acepto tu sacrificio como el único suficiente para la salvación. Gracias, Espíritu Santo, guíame y no permitas que yo me confunda o me pierda. Gracias, Señor, porque hoy puedo declarar que por la sangre de Cristo soy salvo en el nombre poderoso. Y mi amor, ora tú también para despedirnos. Gracias, Señor, nos unimos juntos como familias para celebrar esta noche, Señor, que tu sangre preciosa está puesta sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre toda nuestra generación. Así que nuestra casa y nosotros te serviremos. Este es un pacto que hacemos contigo, Señor, y que desde ya celebramos tu resurrección, porque tú moriste y resucitaste, y hoy estás sentado a la derecha del Padre y celebramos con gozo. Por eso, Señor, permítenos en recogimiento y en humildad tener fiesta en casa. Amén. En el nombre de Jesús. A todos nuestros hermanos, amigos, un abrazo fuerte. Los amamos profundamente. Estemos unidos, estemos en oración. Déjenos saber. Y a toda la gente que nos está en esta hora, entienda que Cristo le ama. Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Un abrazo muy fuerte. Y por favor, si necesitan ayuda, pueden escribirnos. Estamos a la orden para servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!